¿Cómo me pueden llegar? Ahora, el jade de tu metida de Rodafone, y hasta que te vaya dando un buen gué, y no llegas que yo le sigo a tu guégué, ¿sabes? Fíjate como tú, por dentro, a las seis minutos y no, una cámara te convierte. Aquí vamos por la selva, con el compi, ahí al fondo, no que nos vamos, joder. Calor del bueno, tío. El compi que viene, con el perrito que hemos encontrado, me parece el proyecto de la Bruja Blegar. La selva es bastante espesa, hemos tenido que abrir camino machete, sus correspondientes marquitas de ubicación. Bueno, el mástil para la bandera. ¿Ese es para el arco? ¿Ese es para el arco? No, no, pero digo, ayer cogimos un palo. Ah, ese está en el otro sendero, hay que pegar la vuelta. Si lo vamos con esta gente... Bueno, ya tenemos el palo para el mástil de la bandera, para mi arco, las típicas lianas de la selva. Y ahora vamos a seguir. A ver si llegamos a la escuela. Montamos todo. Acho que esta al arabia está ligada mal un claro. No, no, no. Siégate que sea wrenching a tocarte leolog Donch & GETHER Está bajo, está bajo. Ya, ahora puede. Estabamos un ronco y hay que encontrarla. Jure GETHER Buen Jerry Ya está, hombre. Ha sido despejado gracias al amigo Machete. Y a los brazos hechos por los que nos han quedado. Hemos sudado la cota gorda, nunca mejor dicho. La despensa de la selva. Tomase todo. Ya se lo voy a enseñar ya mi amigo Corrient. Una zeta de la selva. Un boquete, un borgo. Te puedes llevar la pierna entera. Aquí como no sepas donde vas, te puedes perder de una manera coj***. Tienes un refugio de coj***. De emergencia. Tienes un refugio de coj***. Nada más que haya trunquilín. Esto es un árbol. Un árbol de coj***. Un árbol de coj***. Un árbol de coj***. Un árbol de coj*** ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!